¡Wooow! La razón por la que ha comprado este, no la única, pero sí, noticias, pasemos, adiós. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año, y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora además también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas, y además contamos con un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito, así que, ¿a qué esperas? Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, Destiny 2 celebra el año nuevo chino con estos distintos gestos, carcasas y distintos cosméticos que podéis comprar en Eververso y que no nos interesa a nadie. Es en plan, algunos están guapos, pero quiero decir, basta, basta, a algunos nos falta pasta para este tipo de cosas. Pero, esto es gratis, mis panas. Aparentemente, de entre el 2 de Enero y el 22 de Febrero, It's All About Doses, hasta que salga la reina bruja al menos. Nos van a regalar a todos este gesto exótico, Festive Sparks, que viene a ser como chispas festivas o similar, ¿vale? Sí, guay, supongo. El caso es que la cuenta de España no lo ha compartido de este modo, ¿vale? Así que aquí estoy yo para haceros saber esta vaina. Pone a todos los nuevos jugadores, ¿vale? Que entren entre el 2 de Enero y el 22 de Febrero. Pero, aún así, supongo que a los veteranos nos lo darán también, si no, pues va a haber quejas. Luego, SteelSeries va a estar soltando 100.000 pinches emblemas del nuevo año lunar, ¿vale? No lo muestran aquí, pero básicamente está aquí, si es que no lo habéis visto, básicamente sí es el emblema del que hemos estado hablando. Para obtenerlo, lo podéis obtener gratis a través de una aplicación, si tenéis un móvil Apple, un iPhone, ¿vale? Y ya os expliqué el cómo. De cualquier modo, pues también hay varios sorteos como este. Vandal también estaba sorteando 500 recientemente y un millón de personas han reservado ya la reina bruja. Probablemente una de las razones por las que Sony ha comprado Bungie. De cualquier modo, de hecho, Sony ha compartido unas palabras respecto al por qué han comprado Bungie y lo que esperan de Destiny. Dicho eso, esto sigue siendo una buena noticia, así que bien. Luego, aquí tenemos un tuit de la cuenta de Destiny Española que nos pide recuperar la portada. Sí, aparentemente tendríamos que ayudar a Bungie a crear su portada. Podrían pagarnos por ello también. Pero, hey, sí, si quieres participar, si eres un creador, si eres un artista, si te apetece hacer lo que sea, aunque sea un meme, ojalá escojan un meme como portada. Pues puedes participar usando el hashtag Recupera la Portada. Os dejaré el link a todo abajo en la descripción. Luego, Frostbolt en español. Sí, aparentemente el man se pasa a la comunidad hispana, ¿vale? Aquí estoy para darle la bienvenida y la verdad que es bastante sorprendente. O sea, es uno de los jugadores PvP más conocidos de la comunidad extranjera, así que estoy seguro de que será genial tenerlo en la comunidad hispana también. Con suerte, algunos guiris aprenden español y la comunidad crece. Luego, tenemos a DMG confirmándonos que esta semana en Bungie, es decir, hoy, en esta semana en Bungie, no se hablarán de armas. Bien, lo compartiré más tarde. Luego, Destiny 2 Massive Breakdowns va a hacer un podcast después de esta semana en Bungie, junto con Chris, ¿vale? Que es el líder de armas. Sí, creo que tiene otro título. De cualquier modo, sí. Chris de Bungie va a estar hoy, Chris Proctor, en el podcast para compartir aún más detalles sobre los cambios que se ven en armas. Así que después de esta semana en Bungie habrán aún más noticias. Ya sabéis que las cubriré todas. Estoy aquí al tanto de todo. Luego, tenemos a Bungie Help. ¿Qué nos dicen? Que ya está rolando el emblema Circunflex Diacritic, ¿vale? Ayer aún había gente que tenía problemas que aún no lo había recibido, pues ya os confirmo que este emblema, ¿vale? El que estábamos esperando, ya debería estar en vuestras colecciones. Y si no, deberéis salir del juego y volver a entrar, ¿vale? Pero este emblema ya está para todos aquellos que participaron en Retos de la Eternidad de entre el 7 de enero y el 18. ¿Vale? Así que checa tus colecciones. Luego, tenemos a Destiny Bulletin haciendo eco del líder de PlayStation Studios hablando respecto a Destiny 2, ¿vale? Así que vamos a compartir esas palabras de PlayStation de cara a la compra de Destiny 2 y Bungie. Y luego está Destiny, una serie de videojuegos, lógicamente, que sigue fuerte después de 8 años. Mucha gente ha intentado construir un servicio en línea que sea con éxito, lógicamente, y han fracasado muchísimo. Podemos poner a Anthem, por ejemplo, esto ya soy yo, ¿vale? Pero podemos poner a Anthem, por ejemplo, eso definitivamente fue un fracaso. Hay algunos que podrían, que pondrían a Outriders ahí, pero ese no es precisamente un juego en línea. Ese, de hecho, fue bien para lo que pretendían hacer, pero no estamos aquí para hablar de eso. Dicen, es realmente difícil hacer algo así, es decir, un servicio en línea que tenga éxito como Destiny. Y esa es, de hecho, una de las razones por las que PlayStation ve valor en Destiny. Y dice, y es por eso que el éxito de Destiny es tan especial. Continúa y dice, o sí, de hecho, destaco que el trabajo que hicieron con Halo fue fenomenal, ¿vale? Desde su punto de vista, uno de los mejores shooters de la historia. Y creo que todos coincidimos con eso, ¿vale? Así que ese punto, ese también es importante, es decir, el trabajo que hizo Bungie con Halo al crear las series. Y sí, definitivamente, esos son un par de buenos puntos por los cuales comprar la franquicia. Pero, hay muchísimo más que quiero decir al respecto. Os dije que las palabras que utilizó Bungie al describir lo que afectaría a esta compra en cuanto a Destiny y el futuro, fueron muy precisas, ¿vale? Ahí hay mucho que estuvieron escondiendo y, como os digo, pronto haré un análisis de eso y de otra serie de cosas que creo que están ocultando. Yo, estaba en la página de Destiny Bulletin, Destiny News.com, os dejaré el link abajo en la descripción. Pero, justo hace 5 minutos acaba de tutear lo siguiente, ¿vale? Ha hecho eco de la noticia de que Derek Tsai, que anteriormente trabajó como director en Riot Games para desarrollar la serie animada de League of Legends, ahora es el líder de desarrollo para el universo transmedia de Destiny. De modo que ese man que se ocupó de hacer una serie animada para League of Legends, ni más ni menos, ahora está trabajando en Transmedia, bueno, expandir Destiny 2 a otros medios. Probablemente series, películas o una serie animada como esa, así que ¡Ey! 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 Vale, ya está. Buenas noticias, supongo. Hasta que no empiecen a soltar vainas, pues por ahora son buenas noticias, habrá que esperar a que hacen, ¿no? Pero está guay, está guay, o sea, es un puesto realmente importante, ¿vale? Y Derek Tsai es un man que ha hecho gran trabajo con la serie de League of Legends, así que son buenas noticias. Ahora, vamos a pasar a ese temita, ¿vale? De la temporada 16, porque de ella no nos han hablado para nada, ¿vale? Pero aquí tenemos un tuit, ¿vale? De hecho esto lo he visto en Reddit, ¿vale? De cualquier modo os voy a dejar link a todo abajo en la descripción, aquí se ve bastante más claro. Estamos ahora mismo comparando el nuevo exótico que requiere el pase de batalla, de modo que esto está relacionado con la temporada 100%, y que como veis tiene varios símbolos que encajan perfectamente con los símbolos de los cabal. Este, no sé si era uno de los libros de Lore, de los cabal. Y sí, no hace falta decir que coincide perfectamente. Y no solo eso, sino que probablemente este arma os sonará muy bien de los distintos colosos. Creo que los colosos, algún jefe en particular, de hecho, creo que tiene un modelo muy parecido a este en particular. Pero sí, la mayoría de colosos tienen esa especie de... Ah, no me viene la palabra exacta del arma. Pero sí, un arma similar a esta que va lanzando cañonazos, así que definitivamente es un exótico cabal, ¿vale? Si forma parte del pase de temporada, se podría confirmar ya solamente con esto, que se trata de una temporada cabal. Pero aún hay más, ¿vale? Si bajamos un poco más, aquí tenemos el exótico en primera persona. Y ahora lo que estamos haciendo es... Oh, por cierto, fijaos en el pinche proyectil, ¿no? Había fijado en esa vaina. Ahora lo que vamos a hacer es comparar esta mira con un escudo cabal. Si os fijáis, tiene el mismo patrón. Ahora, no creo que esto sea necesario, pero es otro pequeño detalle que hace que el arma encaje más con la temática cabal. Y luego, si continuamos, tenemos las armaduras, ¿vale? Esta ya me la comentasteis muchísimos. Y por cierto, muchas gracias por compartir esas vainas. Yo creo que no que la aprecio. Pero sí, o sea, esto definitivamente se trata de una armadura cabal. Por cierto, esta especie de colmillos que yo recuerdo solamente los traen las mujeres. Así que me pregunto si será distinta la armadura en caso de que sea una armadura para hombre. ¿Vale? Sí, es un detalle que puede parecer tonto, pero al mismo tiempo no. Porque así ha sido siempre con los cabal. Así que, oye, quién sabe si lo hace o no. Hay un exótico que de hecho cambia la cara si eres hombre o mujer. Me parece que es de los pocos que lo hacen. O sí, de hecho hay otro par que lo hacen, pero solamente con el color. Sí, detalles, muy detalles de Destiny que creo que cubrí hace mucho tiempo. De cualquier modo, aquí tenemos un look al cazador. Casi no se ve, ¿vale? Pero es lo mejor que se puede ver, ¿vale? Porque es ese momento en el que lo enfocan de lejos. Y bueno, podemos apreciar que también tiene estos colmillos aquí. Así que 100% la armadura de la temporada también estará centrada en los cabal. Entonces, esto lógicamente hace que nos inclinemos a pensar en Keitel, ¿vale? Que de hecho tiene un papel importante esta temporada ya que quiere bombardear Ciudad Onérica ya para terminar con Sabathun una vez por todas. Además, Shibu Arath la expulsó de Torobat, ¿vale? Y tiene mucho percal con la colmena. Y ahora que vamos a terminar con Sabathun, la reina bruja, pues probablemente tenga bastante que ver con ello. También regresaremos a Marte. Los cabal tienen bastante relación con Marte. Y también, de hecho, recientemente en Presagio, supimos que Marte estaba envuelto en una anomalía. Suponemos que saldrá de esa anomalía y también habrá que buscar respuestas en cuanto a eso. Y en Marte también tiene mucha historia Rasputin, del cual hace mucho tiempo que no oímos hablar. Se supone que Ana Bré está trabajando en transferir su memoria, en cierto modo, a un cuerpo exo. Así que veremos qué onda con eso y más. Pero por ahora, casi, sí, yo diría que podemos confirmar que la próxima temporada es cabada. Dicho eso, aún hay más noticias, pero ya casi que las cubrimos luego con el Esta Semana en Mungie. ¿Qué os parece? ¡Bendiciones! ¡Da tu madre que la quieres! Suscríbete si no lo estás, vete a checar otros vídeos y prepárate para el de luego. Esta Semana en Mungie. Dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo, deja tu comentario. Aunque da igual, si no sabes qué comentar, no sé qué comentar, me da igual. Pero eso ayuda al algoritmo, tío, y eso lo aprecio, ¿sabes? ¡Bendiciones! Es como que me falta algo más que deciros, pero no. Os lo digo luego. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!